Tengo en la sala un colchón Dime dónde andas tú Y temprano en la mañana Una rosa que engalan a tu dulzura de amor Y me recuerdes tú No me arrepiento Yo sigo buscándote Toma mi mano Y no, no me dejes caer Cierra tus ojos Y yo te enseñaré Que a mí solo me falta Una guitarra regala Una bella serenata Esta canción con palabras Pa' que cantes tú Tengo una cuenta en el banco Un carro que nunca arranco Pa' pasear en el rancho Que quemaste tú No me arrepiento Yo sigo buscándote Toma mi mano Y no, no me dejes caer Cierra tus ojos Y yo te enseñaré Que a mí solo me falta tú Solo he venido a decirte Y a todo lo he olvidado Lo pasado es pasado Y no, no me dejes caer Y no, no me dejes caer Y no, no me dejes caer Todo lo he olvidado Lo pasado es pasado Y now I'm over you Baby, no me do you now Whatever happened to you now Solo me faltas tú Yo, Echo Romantic Cell in the World Directamente aquí en el laboratorio En el remix Con el mismo Jombo Romantic Cell Romantic Cell in the World Bless Besos de amor Tengo para ti Muchos besos, man Hay besos para ti Hay besos de amor Son besos para ti Tengo millones de besos para conquistarte Millones de besos para enamorarte Millones de besos para que cuando te levantes Con tu príncipe azul te cuente Hacerte mía, verte mía, tenerte mía, la noche y el día, ser tu compañía Ser el dueño de tu cuerpo, chula de tu anatomía Un corazón que date pasión pa' darte un alma pa' amarte, quiero besarte, puedo llevarte hasta la luna, hasta amarte y en el espacio despacio besarte Que cuando abra los ojos te encuentres de frente con la suerte, de que yo estoy contigo chula hasta la muerte, solamente Dios puede separar lo que esté escrito en el destino que nacimos para amar Besos de amor Besos de amor Tengo para ti Tengo ganas de besarte Hay besos para ti Hay besos de amor Muchos besos, man Son besos para ti Hoy me escucho ni suplicar Te quiero explicar que no ha sido normal Desde que te vi pasando al caminar Mi dama cingirela, tu boca más loca, loca, loca Me pone maíz Son dulce veneno Tu boca un precipicio En mi carro sin freno A punto de suicidarme En tus besos Besos que me tienen preso Besos que me curan mis heridas Besos de esos que tú me das Que me dan vida Besos que me tienen preso Besos que me curan mis heridas Besos de esos que tú me das Besos que me dan vida Si tú Ay niña Solo tú Me das un beso A mí Yo sería tan feliz Para todas las damas hermosas Desde Palamá Hasta Puerto Rico Para todo el mundo Con besos y diversos José Alberto Torres Mejor conocido como Yomo Oli Dichardi Mejor conocido como Echo Y desde Panamá Pero no ha quitado Besos de amor Tengo para ti Hay besos para ti Son besos de amor Son besos 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 de amor Tengo para ti Hay besos para ti Son besos de amor Son besos de amor Son besos para ti Oh yeah, oh yeah, amor Quiero saber, como siempre tú te fijas en mí Si yo estoy enamorando, quiero saber Que tiene el que me tenga yo Que no tenga yo De lo mejor y de lo mejor A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar, déjame entrar A tu vida y a tu corazón A tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar, déjame entrar a tu vida y a tu corazón Mi amor Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Que puedo hacer Destinosamente ayer te vi con él Te di feliz Te di feliz Nada puedo hacer El destino me hizo una mala jurada otra vez Y que puedo hacer Me tocó perder ¡No, no, no!